Aurora Zamora, presidenta de la Fundación Aurobix, anunció la cuarta edición de la carrera atlética de corazón a corazón, esta actividad en beneficio de los niños y niñas que padecen algún tipo de cáncer y son atendidos en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de febrero y la salida y retorno serán en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, recorrido que representa 6.11 kilómetros. La presidenta de esta fundación detalló que el objetivo de esta carrera es recaudar fondos para los 150 niños que padecen cáncer a los que brinda acompañamiento Aurobix. Estamos invitando a toda la ciudadanía, a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas para que nos acompañen en esta cuarta carrera que se va a llevar a cabo saliendo de Santo Domingo de Guzmán, se va a llevar el día 19 de febrero del 2017 para que se vayan preparando, vayan agarrando condición, vayan a trotar, vayan a caminar y bueno están todos invitados a que tomemos un poquito más de conciencia de apoyar a esta noble causa que bueno hay muchísimas necesidades, ustedes lo saben más ahora en el Hospital Civil que necesitan muchos tratamientos y necesitan medicamentos para estos niños, aparte de que los familiares son de muy bajos recursos, pues ayudar a los padres de los niños que padecen cáncer en el Hospital Civil. Esto va a tener un recorrido saliendo de la esplanada de Santo Domingo de Guzmán, a veces no hay camas en el Hospital Civil para atender, yo de verdad felicito a los médicos, a las enfermeras porque están dedicados a estos niños a salvarlos y que pues ya no padezcan tanto esta enfermedad, ayudarlos a salvar vidas, entonces nosotros tenemos una misión de poder ayudar, de dar más a los que menos tienen, si nosotros estamos bendecidos de tener salud, de estar fuertemente saludables, ¿por qué no ayudar a los que menos tienen? La inscripción tiene un costo de 200 pesos y los interesados podrán anotarse para participar hasta el día 18 de febrero en el gimnasio Aurobics, ubicado en la calle de Constitución en el centro de la ciudad. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.